Para este 10 de mayo... ¡Maridín! Quiero un amigo kit de Telcel. Tú sabes que soy calladita, tímida, dispriada, reservada. ¡Sí! Este mes de mayo el mejor regalo para mamá es un amigo kit de Telcel. Con roaming automático nacional. Visita a tu distribuidor autorizado Telcel. Y con las fichas de amigo yo decido cuánto hablo.